¿Qué haces, Grosso? ¿Sos un Grosso? ¿Cómo estás? Me gusta mucho cómo actúas, sos un Grosso, te voy a estar llamando para cualquiera de mis producciones. La verdad que vos sos un genio, me gusta todo lo que haces. Yo siempre le digo, Griselda, ese es un Grosso. Hola, soy China Zordilla, y quiero mandar un beso a todos. Los quiero con todo mi corazón, mira. Recuerdo, en el año 1985, por ahí, cuando grabé la película, esperando a la Jarrosa. ¡Qué bien que la pasamos, mira! Me acuerdo de aquella vieja frase que decía. Yo con puchero, ese es el puchero. Yo con ravioles, ese es el ravioles. Pero qué país, mira. ¿Cómo estás, mami? Qué linda te ves así. ¿Y cómo no te voy a mirar a los ojos? Si sos hermosa. Es una nena. Además, te vi. Te vi que iba a venir y la mina la besaba. ¡Dios mío! Te noto un poquito preocupada, mami. ¿Te está pasando algo? Porque si no, me venís con esa perolata. Está todo bien, está todo bien. No hay problema, flaco. Está todo bien. Me gusta, me gusta lo que me decís. Dame un minuto, nada más. Un minuto. Te lo pido por el amor de Dios. ¡Dios! Atención, eh. A vos te digo, manochanta currandero que vos estás ahí, eh. Hay que adoptar perritos, perritos hermosos de la calle, eh. Nada de andar comprando perros ni gatitos. Te lo hacen bojeo, hombre. Maravilloso. A vos te digo, eh. Cuidado con lo que haces, eh. ¡Qué chancho! Tú sabes que quiero enviar un gran saludo a esa gente bonita que está ahí del otro lado. Yo aquí, Ricardo Montaner, desde Miami, les envío un gran saludo de parte mía y de mi esposa Marlene y de todos mis hijos y decirles que piensen las cosas antes de hacerlas. Buenas, buenas noches, participantes. La verdad es que la performance de recién no me gustó para nada, querida. Porque ¿sabés qué pasa? Yo tengo siete trabajos. Soy más profesional que vos. La verdad, un desastre. No me gustó para nada lo que hiciste. Es más, ¿sabés que te digo una cosa, querida? Antes que Berta va a bailar, prefiero someterme a una sesión de acupuntura. Mirá lo que te digo, querida. Genio, divinitito. Ser del alma, ser de luz. ¿Cómo estás? Te saluda Claudio María Domínguez. Hay que sacarse toda la merdolada que tenemos encima todos y compartir estas historias, queridita genia del alma. Estas historias divinititas que te van a llegar a lo más hondo tu ser. Está la historia de una parejita de divinitita del alma que ella viene y le dice al marido, mi amor, vas a ser papá. Y él le dice, qué felicidad, amor, genia, divinitita del alma. Y ella le dice, caíste, feliz día de los inocentes. Ah, no está embarazada, le dice él. Y ella le dice, sí, pero no es tuyo. Genio, divinitito, ser de luz del alma.